Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mario y Luigi compañeros en tiempo y aquí hay una judía, si me hubiera puesto a ir adelante no me había dado cuenta de la judía. En el anterior capítulo nos enfrentamos a un boss el cual se trata del general Churub, el cual dirigía un ejército de Churub que cargaban la bomba gigante. El truco consistía en atacar al que está atrás y derrotarlo a los dos para que la bomba rodara hacia atrás y le cayera al general y lo hiciera salir de ahí frente a los hermanos Mario. Ese fue el secreto para la victoria. Después de eso, la estrella cobalto aparentemente recuperó sus otros dos fragmentos pero no era nada más que una que como que una especie de ilusión o algo por el estilo y nos decía que hay que recorrer todos los fragmentos para hacer al castillo Churub y derrotar a Princesa Churub y salvar el mundo. En vez de Luigi parecía tener un mal presentimiento sobre eso. Y llegamos acá al templo estrellada. Ahora sí, sigamos adelante. Esta debe ser la puerta que da acceso al templo estrella del que nos habló la estrella. Peregrinos y viajeros, ¿qué buscáis en este lugar sagrado? Tras esta puerta se encuentran los restos sagrados de las estrellas. No podréis entrar sin un propósito digno de los guardianes de la luz. Basta, no hace falta que digáis nada. Yo determinaré si sois dignos de este honor. Da un paso, hombre de rojo. Colócate frente a mí. No hables y abre tu corazón. Sí. Mmm, ajá, oh, qué, imposible. Ah, ya. Hombre de rojo. Eres honesto y valiente. Tu corazón está lleno de virtud y amor por tu hermano. Aunque te recomiendo que cuides tu dieta. Comes demasiada pasta, amigo. Aunque sé que la salsa carbonada te vuelve loco. Deberías controlarte. Además, haz un poco de deporte y todo irá bien. Ja, 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 ja. Pues sí, eso es cierto. No hay duda de que serás un hombre famoso algún día si no engordas más. Creo que eres digno de atravesar esta puerta, pero te recomiendo comer más verdura. Ahora te toca a ti, hombre de verde. Hombre de verde. Tú. Eh, mucha suerte. Ja, 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 ja. ¿Qué tal? Mucha suerte. ¿Qué pasa? ¿Quieres que te diga algo más? Podría ser más directa. Podría ser más directa. Pero tú lo que quieras que me ahogían tus amigos. Te dejaría los secretos de tu corazón y todos estos accidentes. Te lo susurraré al oído. Sé que los corazones de los pequeños son inocentes. No debo examinarlo. Así que, sin duda, la mayoría podréis pasar. Aunque no tengo claro que el hombre verde pueda. En su corazón hay sentimientos cuestionables. ¿Quién sabe qué pruebas encontraréis en el camino? No os habéis enfrentado a nada parecido antes. Y el problema es que el hombre verde se preocupa en exceso, como un niño. Me acosa, pero no puedo permitir que alguien tan miedica pase por aquí. Lo siento, pero no os dejaré pasar. No os dejaré pasar. Tranquilizados, os contaré qué podréis hacer. Ahora mismo tenéis tres opciones. La primera es abandonar vuestro empeño y volver a casa a tiempo para la cena. La segunda es dejar al hombre verde fuera solo y el resto podéis pasar. La tercera es encontrar el bloque aurora y golpearlo. Debéis elegir qué camino tomar, que vuestros corazones os guían. Os estaréis preguntando qué es el bloque aurora. Yo os iluminaré. Es un extraño bloque que los devotos del templo estrella veneran y buscan. Así que, si lo encontráis y lo golpeéis correctamente, recompensaré la valentía y el espíritu de cooperación del hombre verde. Solo así demostraréis que todos merecéis pasar. Mucha suerte. Por lo visto, la estrella tiene razón. Luigi se preocupa demasiado. Veamos. No, no puedo acceder por acá. Pero los bebés quizás sí. Dama de flores. Y por qué no, enfrentarnos a este enemigo. El Manoplof. Toma. Derrotado. Ya conozco sus movimientos. Solamente queda la bull rosa. No hemos hecho contraataques, pero sí ataques. No pasa nada. Qué frágil. Bueno, no pasa nada. ah, veamos si Luigi, no, necesita que Luigi, adulto, pueda, los capazones rojos, aquí vienen, bueno, al menos no atacó por la espalda, por si acaso, parecieron los dos al mismo tiempo, ups, creo que no calculé muy bien, toma, el contador va bajando, ups, no calculé demasiado pronto o demasiado tarde, eliminada, la burrosa, le damos un contador a un chai gai, toma, recibió daño, y tiene la bomba de uno, y listo, con contador de uno, voy a, aquí, un segundo, ah, ya, vaya, vaya, no tenía, eso no tenía ciencia, simplemente, era pasar por acá, y todo eso, y, plaf, enemigo fuera, un champiñón para mí, aquí no hay judías, nada más, todo está despejado, así que, hora de seguir, no le alcanzamos, el bloque misterio, no calculé muy bien, esos bloques misterios como que no aguantan tanto, bueno, no han hecho el contraataque al azul, pero sí al rojo, bueno, quizás no es que tengan una defensa frágil, sino que es la suerte, está de lado de los hermanos Mario, por eso les dan muchos críticos, en eso, influye su bigote, eh, no, en suerte, para aquí no hay nada, aquí explorando, bueno, vaya enemigos, bueno, me da curiosidad, esa estrella, este bloque, mmm, habrá que activar algo para que se mueva, no hay nada, judgmental, eso es normal, y me toca curar aunque bien podría haber usado planeta piraña tiene sentido es un planeta lleno de tuberías de plantas piraña Mario estaba a punto de caer no calculé muy bien y ganamos destruimos un planeta el planeta piraña no hay un bloque misterio tengo que esperar a que caiga y a atacar hacerle el primer ataque aunque es probable que invoquen otros bloques misterio como que el azul va dirigido hacia Luigi como que se cambió el azul por el verde aún me sigue entrando una duda como podemos pasar por acá no es la cuestión no 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 podemos hacer nada aquí imagino que aquí debe haber algún interruptor que mueva esos bloques para o que me crea un puente para acceder a ciertos objetos así creo que tendría que ir para el otro lado bueno después de todo eso está para buscar el la estrella el bloque estrella o como se llame un Dama Flores así no 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Vaya, vaya! ¿Qué opus? Bueno, no justo Ya Imagino que habría que dejar a los bebés Sí Ups, me equioqué Y listo Pulga de la zona despejada Bueno, tendríamos que ir Ups, a la zona doce ¿Eso está raro? Me pregunto Ah, ya Ya vi Simplemente habría que hacer el Tornado S Y ya El salto a tornado Listo No teníamos que activar un mecanismo De esos y todo eso No me había dado cuenta antes Pero bueno Pensé que había algún mecanismo O alguna cosa rara Pero no Solo hay que usar el salto tornado Y conseguimos unas ultrapastillas No me había dado cuenta de eso Como que terminó cayendo No sé si está cerca Hay que calcular muy bien Y aquí tenemos Otro bloque La medalla champi Ups, creo que Bueno Un champiñón mejora Los champiñones cura son Son mejores que los del champiñón mejora Porque los cura Solo cura la mitad de salud Al revivir En cambio Este El de champiñón Digo, los mejora Simplemente es para El bajo Ah Y ahí estamos Habría que dejar Los bebés atrás Pero vale Y listo Menos mal Que había una tubería Ahí cerca Voy a ir por El otro lado Para A ver si encuentro algún Tesoro Simplemente para Mirar Despacito Y con tranquilidad Ultrapastillas Ahí reponemos La pastilla Que gastamos Que gasté En una batalla En una batalla Giro Aquí ya 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 Con eso terminamos Simplemente voy a Envocar a los adultos Con los bebés Y ya En lugar de Volver a dar la vuelta Y todo eso Y Llegó el momento De enviar a los bebés Por si acaso Y Y le dimos Perfecto Debe ser el bloque Arcoiris Del que nos habló La estrella Y Llegó el momento De ir al otro lado Por ese Mismísimo Ese mismísimo Bloque Y Bueno 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 Y Parece que Necesita Los bebés Y Listo Los Buggies Han golpeado El bloque Buen trabajo Este Este es El bloque Aurora Os felicito Por encontrarlo Os felicito Por encontrarlo Ahora Hombre verde Golpea el bloque Para que pueda Dejarte pasar Vaya bloque Troll No 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 Así No Tu falta De sinceridad Me molesta Ven aquí Me estás Escuchando Hombre verde Escucha Atentamente No has Traído El bloque Quedas aquí Aquí tú Solo No A que no ¿Quién Ha logrado Esa Hazaña E Responde Elige La respuesta Entre las Tres Opciones Si Empate Dos Debes Sabes que Esto no Es verdad Piénsalo Bien Gracias a quien Has completado La misión Elige la respuesta Entre las Siguientes Tres Opciones De verdad Piensas eso No contestes Hasta que No lo hayas Pensado Bien A quien Debes Darle las gracias Para ayudarte Elige la respuesta Entre las Siguientes Tres Opciones Por lo visto Diga lo que diga Como querés Ella no Le va a creer Mario O los bebés O yo Pues si Seriedad La respuesta Correcta Es Todos La cuarta Pero si no Lo ha puesto En ese menú Era tan obvio Como puede ser Que no Supieses La respuesta Es inconcebible No puedo creerlo Que Solo te dejé Elegir Entre las Tres Respuestas Ah Que no Había Cuatro Entre las Que elegir Mentiroso Negar Negar La verdad No te ayudará Así No solucionarás Tu problema Reconocerás Que tu progreso Se debe Al trabajo En equipo Y pensar A pesar De esto Te niegas A seleccionar La respuesta Está correcta La cuarta Todos Después Mientes No te comprendo Si sigues Así Tu suerte Está Hecha Pasarán Los días En soledad No lo olvides Perdona ¿Acaso Dices Que Yo estoy Mintiendo? Y El bebé Mario Con toda La violencia ¿Defiendes A Luigi? Increíble ¿Todos Vosotros Seis Realmente Increíbles Sois Un ejemplo De buenos Hermanos Venga Hombre Verde No llores Más Levántate Y mírame Todo esto No ha sido Más Que una Prueba Hombre De rojo Fuiste En busca Del bloque Aurora Por tu hermano Soportas Calamidades Y apoyas A tu Hermana A tu Hermano Tus Sentimientos Son Auténticos Eres El Gran Hermano Mayor Que Bonito Hombre Verde Perdóname Por todo Lo que Te he Echo Pasar Sé La Verdad Sé Que Tu Corazón Es Como Una Gema Con Varias Caras Y Hermoso Lo Veo Brillar Debes Mejorar Algunas Cosas Pero Eres Vital Para Tus Compañeros Camina Con Coraje Tienes Todo Mi Apoyo Podéis Pasar No No Lo Impediré Ahora Hombre Verde Golpea El Bloque Con Con Tu su corazón si buen salto o por cierto el bloque aurora puede cambiar de forma toma la forma del corazón de quien lo golpea sin más dilación que se abre la puerta que el camino se abre entre vosotros ahora os traiga mucha felicidad vaya prueba que pasó especialmente Luigi eso sí que es un pedazo de prueba y listo una feria más me imagino que aquí debe haber un punto de guardado después de la tubería efectivamente esto me recuerda a lo de las los niveles de estrella de algunos super mario y hasta aquí llegamos si les gustó no olviden darle un champi like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí y nos vemos la próxima hasta luego no 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 no